Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy, en este programa, vamos a trabajar el pensamiento de Rosa Luxemburgo, concretamente sus aportes sobre la cuestión de la revolución, la democracia y también el Estado. Para eso, hoy tenemos el honor de contar con la participación de Michelle Lowy. También él ha escrito sobre este tema a partir de Rosa Luxemburgo. Nos acompaña además Miriam Díaz y del equipo de Escuela de Cuadros estamos aquí Chris Gilbert y mi persona Cira Pascual Marquina. Los textos que vamos a estar leyendo están en una bonita publicación que ustedes ya pueden descargar abajo en un libro, una cooperación que estamos haciendo con las compañeras y compañeros de UTPICS y de Para Leer en Libertad, la editorial mexicana Para Leer en Libertad. Así es que descarguen ese texto, ese librito desde ya y ese librito incluye una introducción, un texto introductorio al tema del profesor que se llama Revolución y Democracia, la actualidad de Rosa Luxemburgo y también unas secciones de Reforma o Revolución, el texto de Luxemburgo de 1898. Sin más, voy a todos los compañeros, compañeras que nos están viendo, pues les convocamos a seguir al canal de Escuela de Cuadros y también a darle me gusta a este vídeo y queremos centrarle al tema, profesor. Los planteamientos de Rosa Luxemburgo sobre el Estado burgués y sobre sus formas democráticas son dialécticos, son planteamientos que no nos siguen, por supuesto, la línea del reformismo, pero tampoco siguen la línea del marxismo, podríamos decir que vulgar. Entonces, si nos puedes introducir un poquito al texto, al tema, para luego ir afinando sobre sobre este rico debate en Rosa Luxemburgo. Y gracias por estar aquí con nosotras de nuevo, profe. Bueno, agradezco la invitación de las compañeras de la Escuela de Cuadros y siempre me gusta hablar de Rosa Luxemburgo. Bueno, efectivamente, Rosa Luxemburgo tiene una concepción dialéctica de la democracia burguesa, apuntando que aún si tiene formas democráticas en apariencia hasta cierto punto, en algunos estados menos, otros más, en el contenido de esa democracia es la desigualdad social, la dominación de clase burguesa, la exclusión de las masas de las decisiones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él plantea es que nosotros no queremos suprimir la democracia, no queremos suprimir las formas democráticas, sino queremos darles un contenido, un contenido auténticamente democrático, es decir, socialista, porque la auténtica democracia, es decir, la igualdad y la real participación popular en las decisiones es el socialismo. Ahora, ella polemiza con los reformistas, con Bernstein en particular, representante del reformismo y la socialdemocracia alemana, y plantea algo muy importante, dice, nosotros, los socialistas, los marxistas, no somos en contra de las reformas. Cualquier reforma que sea favorable a los trabajadores, sea una reforma económica, por ejemplo, eh, un aumento de salarios, o algo, derechos de los trabajadores, lo que sea, ¿no? Somos a favor, ¿no? Y, y bien, o reformas políticas, el derecho de voto, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, lo revolucionario no, 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 no se opone a las reformas, simplemente plantean que no es por una acumulación gradual de reformas que llegaremos al socialismo, ¿no? Para eso, se necesita la revolución. Entonces, el socialismo democrático de Rothschild es un socialismo revolucionario. Sin revolución, no podemos abrir el camino al socialismo, ¿no? No podemos establecer la verdadera democracia, que es la democracia socialista. Eso necesita, como él le dice, el golpe de martillo de la revolución, para destruir el muro que representan, eh, las leyes, el estado burgués, todo su sistema político-jurídico, es un enorme muro, ¿no? Que está en el camino, es un obstáculo en el camino al socialismo, entonces hay que robar ese muro con el golpe de martillo de la revolución. Bien. Ahora, el Rozo de Luxemburgo, en ese libro, en Reforma y Revolución, que es de fines del siglo, inicio del siglo XX, la de 1900, aún tenía una visión de la revolución que tenía, sobre todo, un fundamento económico. Es decir, el capitalismo está atravesado por contradicciones tan graves que, cedo o temprano, se va a derrumbar, ¿no? Derrumbar. Ese termo suzamen brujo, ¿no? Es el termo que utilizaban los marxistas en esa época, ¿no? Bueno, y en cuanto, en el momento en que se derrumba el sistema, la clase obrera hace la revolución y toma el poder, ¿no? Esa visión un poco economicista, hay que decirlo, ¿no? Críticamente. Bueno, ella, pero ella va a superar esa visión de la revolución como fundamentalmente resultado del derrumbe económico del capitalismo. Lo va a superar a partir del año 1914, ¿no? Cuando empieza la guerra, Primera Guerra Mundial, Rozo de Luxemburgo se sitúa con un pequeño grupo con Karl Liebknecht y otros de socialistas internacionalistas que rechazan la guerra, que se opone a ella en nombre del internacionalismo proletario, ¿no? Entonces, eso es muy importante y es lo que él permitió más tarde, en 1919, participar de la fundación de la internacional comunista, ¿no? Entonces, ella va a afirmar contra la capitulación de los socialdemócratas de toda Europa al nacionalismo burgués y a la guerra imperialista, ella afirma los principios del internacionalismo proletario. Pero más adelante, en el año 1915, ella va a sacar una conclusión política muy importante de la guerra, que es la idea de que el socialismo no es inevitable, no es el resultado inevitable de las contradicciones del capitalismo, ¿no? No es el resultado necesario, ¿no? Del derrumbre económico del capitalismo, ¿no? La guerra imperialista demostró que esa visión un poco progresista, un poco optimista, un poco evolucionista de la revolución era un equipo. Entonces, en ese momento, ella va a hacer una fórmula muy importante, que es socialismo o barbarie, es decir, el futuro no está decidido, ¿no? El futuro puede llevar a la barbarie o al socialismo, ¿no? La barbarie va a ser una barbarie moderna, de la cual la guerra mundial es un ejemplo, ¿no? Es lo que ella plantea. Y por tanto, el futuro lo va a decidir entre socialismo y barbarie, no una supuesta crisis económica del capitalismo, sino la lucha de las masas trabajadoras, y ahí tiene un papel fundamental el factor subjetivo, la conciencia de clase, la organización, la voluntad de lucha, la conciencia revolucionaria, el papel de la vanguardia revolucionaria, etcétera, etcétera. Todos esos factores, entre comillas, subjetivos, son decisivos para esa decisión, socialismo o barbarie, ¿no? Parece un planteamiento muy importante desde el punto de vista incluso de la visión, de la filosofía de la historia, si se quiere, ¿no? Rompiendo con un cierto progresismo evolucionista, economicista, que predominaba entre los marxistas en fines del siglo XIX, ¿no? Bueno, ahora, otra idea muy importante, Rosa Luxemburgo, es que la revolución destruye el estado burgués, ¿no? Es una, es un, el golpe de martillo que rompe con el muro de las instituciones burguesas, pero eso no es decir que va a suprimir la democracia, al revés, ¿no? La va a profundizar. Entonces, las libertades democráticas, libertad de organización, libertad de expresión, etcétera, no se trata de suprimirlas, ¿no? Se trata de ahora darles un nuevo contenido, un contenido socialista, un contenido igualitario, fraterno, etcétera, ¿no? Y a partir de eso, ella va a criticar sus compañeros, sus camaradas, los bolcheviques rusos, aunque ella se solidariza con la revolución rusa y dice que los bolcheviques salvaron el honor del socialismo internacional, haciendo la revolución y rompiendo con la capitulación socialdemócrata, ella critica su política de, digamos, poder concentrado en las manos de un partido único, ¿no? Ella dice eso es muy peligroso, necesitamos para construir el socialismo, en el camino de la transición al socialismo, necesitamos las más amplias libertades democráticas, la libertad de organización, el pluralismo político, libertad de prensa, porque si no, el proletariado no puede dirigir el proceso, ¿no? El proletariado no puede participar, es decir, el socialismo no es un regalo que se da de arriba para abajo, ¿no? Sino es algo construido por las mismas masas proletarias y eso necesita democracia, ¿no? Entonces, ella, su concepción de la revolución socialista es una concepción profundamente democrática, bueno, eso de manera muy breve, ¿no? Son algunas ideas que están en los escritos de Rosa Luxemburgo, en esos escritos que ustedes quizás leyeron, pero en otros también que vale la pena leer, como la crisis de la socialdemocracia, también llamada el folleto Junius, ¿no? Seudónimo que firmó ese texto de 1915 en que aparece la forma socialismo o barbares, que es muy, muy, muy actual. Bueno, esas son algunas palabras, sí, muy, muy breves para introducir nuestra conversación. Bueno, profesor, hacer algún comentario sobre lo último que acaba de hacer, me gustaría preguntarle esa visión evolucionista, progresista de la que usted ha explicado, ¿qué importancia, qué significado le dio al movimiento revolucionario también? Aprovechar también de preguntarle sobre el valor de una manera, digamos, muy clara que tenía para Rosa la democracia, porque también Rosa ha sido bien clara en ponerle nombre y apellido, ¿verdad?, a la democracia. Entonces, el valor que tiene para ella y de qué tipo de democracia estamos hablando. Esta concepción evolucionista, economicista, progresista, era dominante en el movimiento obrero, el movimiento socialista, parxista oficialmente, ¿no?, en Europa y en particular en Alemania, pero no solo, ¿no? Es decir, había esa idea de que las leyes de la historia y las contradicciones del capitalismo llevan necesariamente al socialismo. Las contradicciones del capitalismo que se manifiestan en las crisis económicas que vuelven periódicamente son la prueba de que el capitalismo es inviable, ¿no?, de que más tarde o más temprano se va a derrumbar, ¿no? Y para los más moderados de los marxistas socialdemócratas, ¿no?, como Karl Kautsky, que era el llamado papa del marxismo de la Segunda Internacional, la expresión política de ese proceso irreversible hacia el socialismo eran las victorias electorales de los partidos socialdemócratas, los partidos socialistas en Alemania, en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces había esa idea de un proceso lento, pero irreversible, llevando poco a poco en dirección al socialismo, ¿no? Bueno, esa visión en Kautsky, obviamente, llevaba a la inercia. Es decir, Kautsky, cuando, por ejemplo, Rosa Luxemburgo decía precisamos preparar una huelga general en Alemania, como la hubo en Rusia, ¿no? Y la toma el ejemplo de la Revolución Rusia de 1905, ¿no?, de octubre. La Revolución de 1905, Roth escribió un panfleto sobre la huelga de masas y decía, bueno, los obreros alemanes deben seguir el ejemplo sobre los obreros. Hagamos una huelga general para imponer el derecho de voto, que no existía en buena parte del estado del imperio alemán, ¿no?, de la monarquía alemana. Bueno, y bueno, Kautsky le contestaba, eso es, usted es muy impaciente, hay que tener más paciencia, esperar, esperar que las cosas madurezcan, ¿no? Poco a poco nos iremos acercando al poder, poco a poco la fuerza del Partido Socialista y de los sindicatos irá creciendo hasta que el poder caiga en nuestras manos, ¿no?, como un fruto maduro, ¿no? Un poco ese racionamiento de Kautsky y de otros, ¿no? Muchos son Plejano, muchos otros marxistas de la Segunda Internacional, ¿no? Y, por tanto, decían a Roderick, pero usted es muy impaciente, muy apresurada, quiere precipitar las cosas, es muy peligroso eso, etc. Y, bueno, pero ella compartía un poco esa visión, pero aún así, ella planteaba que no hay que esperar, ¿no? No hay que esperar que se derrumbe el capitalismo, tenemos que empezar a luchar ya en camino a la Revolución Socialista. Pero le faltaba romper con esa ilusión, ¿no?, con esa ilusión progresista, evolucionista, ¿no? Y, por eso, ella está en cierta posición de debilidad, ¿no? Si aceptamos la premisa de que el capitalismo se va a derrumbar cedo o temprano, bueno, no hay que apresurar las cosas, ¿no? Hay que ser paciente, como decía Kautsky, ¿no? Entonces, la ruptura se va a dar después de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se va a dar en 1915 cuando, como dice, con la idea del socialismo urbana, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué tipo de democracia? Bueno, para Rosa Luxemburgo hay tipos muy distintos de democracia. La democracia burguesa, ella apunta a todos sus límites, ¿no? Todos sus límites de eso. Tiene formas democráticas, de hecho, ¿no? Que son conquistas de los trabajos. Ella dice que esas formas democráticas, que son el derecho de voto, la libertad de organización, de los sindicatos, por ejemplo, son fruto de luchas de los trabajadores, no son regalos de la burguesía. A la burguesía no le interesa eso, ¿no? Es la lucha de los trabajadores que obligó a las clases dominantes a conceder el derecho de voto, la libertad de expresión, de organización, de huelga, etcétera, etcétera. Entonces, esas libertades son llamadas formales, etcétera, son importantes, son conquistas de la lucha de los trabajadores. Y no se trata de suprimirla, ¿no? De manera ninguna. Si no se trata con la revolución de darle a la democracia un contenido de clase distinto, un contenido proletario y socialista, ¿no? Lo que significa que será un otro tipo de democracia a servicio de las clases trabajadoras, será el poder político de las clases trabajadoras, su contenido será un contenido de igualdad, de socialismo, ¿no? Pero eso no significa que hay que suprimir el derecho de voto, la libertad de huelga, la libertad de organización, etcétera, ¿no? Entonces, esa es su concepción de la democracia. Quiero intentar ubicar la posición de Rosa Luxemburgo en relación con otras posiciones frente al Estado. De vez en cuando se dice que el marxismo o algunos marxistas tienen una visión instrumental del Estado. Es decir, la burguesía o la clase dominante se aporta del Estado y usa al Estado como herramienta para cumplir sus fines. Uno de los problemas con esta idea es que no nos ayuda mucho en hablar de la especificidad del Estado capitalista, porque probablemente se puede hablar de todos los Estados, o sea, feudales, esclavistas, que bajo este formato de instrumento. Entonces, quizás hay límites. Otro problema con la visión instrumentalista es que da por sentado que la voluntad de la burguesía ya existe y pueden sencillamente aplicar su voluntad con este instrumento. Pero, en verdad, la voluntad de clase de la burguesía no es un hecho. Se falta, de vez en cuando, instituciones estatales para distilar o para definir esa voluntad. Pero, de todas formas, yo diría que la visión de Rosa Luxemburgo sí es una visión instrumentalista, pero es una visión instrumentalista, pero dialéctica, por decirlo así. Es decir, no es totalmente, no es que todos los elementos del Estado, no es que todas las instituciones en su forma y contenido están determinadas por la voluntad de la burguesía. Entonces, no sé si quieres hablar un poco de eso. Si la visión de Luxemburgo es instrumentalista y si sus diferencias con otras visiones instrumentalistas del Estado. Bueno, hay, digamos, simplificando dos visiones del Estado. Una, que el Estado es el instrumento de una clase social, de la clase dominante. Entonces, en el caso del Estado burgués, es un instrumento de la clase burguesa. Y una otra visión sería que el Estado es algo autónomo, autónomo en relación a las clases sociales. Tiene su propia dinámica, tiene sus propias reglas de funcionamiento y no es, digamos, un instrumento de una clase social. Bueno, creo que Rosa Luxemburgo no se cuadra con ninguna de esas dos posiciones. Por eso que digo que es una posición dialéctica, ¿no? Es decir, ella dice que el Estado, las instituciones de Estado, son producto de la lucha de clases. Entonces, en la medida en que la lucha de los trabajadores se ha desarrollado, ha logrado imponer a la clase dominante algunos aspectos del Estado que no corresponde al interés de la burguesía. Por ejemplo, yo decía, los derechos de los trabajadores, derechos de él, huelgas, derechos de organizar a los sindicatos, derechos de tener un partido. En Alemania, durante años, el Partido Socialdemocrático estaba fuera de la ley. Fue gracias a la lucha de los trabajadores alemanes que el Estado fue obligado a legalizar el partido. Entonces, la existencia legal y muy importante del Partido Socialista en Alemania no era un instrumento de la burguesía, ¿no? Era el resultado de la lucha de clases. Ahora, las instituciones del Estado, digamos, son hegemonizadas, son dominadas en última manera por el interés de la clase dominante, que no es solo la burguesía, es un bloco de clases complejo con sus conflictos internos. En Alemania había los Junkers, los Junkers prusianos, la burguesía es la misma dividida entre burguesía industrial y rural, la nobleza, lo que quedaba, la burocracia, etcétera. Y, bueno, el emperador mismo como un aspecto que tiene su propia autonomía, etcétera. Entonces, es algo complejo. Entonces, él ya tenía la visión de que sí, el Estado es, por un lado, un instrumento de la clase dominante, por otro lado, no solo eso, es también expresión de la lucha de clases que le impone a la clase dominante una serie de concesiones. Entonces, existe una autonomía del Estado, pero él es relativa. Si el Estado es autónomo, autónomo, en la manera que no es sencillamente un instrumento de la clase dominante, pero esa autonomía es relativa, es decir, no es total. En último análisis, en aspectos fundamentales, sí, el Estado hace una política a favor de las clases dominantes. Eso me parece ser, para resumir la posición de Herógeno. Hay una cita que a menudo se lee de este texto, que además, bueno, es una cita que de alguna forma destila el contenido en relación a la reflexión de Rosa Luxemburgo sobre la cuestión de la democracia, y la voy a leer. De nuevo, estamos leyendo Reforma o Revolución. Quien desee el fortalecimiento de la democracia debe también desear el fortalecimiento y no el debilitamiento del movimiento socialista. Quien renuncia a la lucha por el socialismo renuncia también a la movilización obrera y a la democracia. Bueno, como decía, eso de alguna forma condensa los planteamientos de Rosa Luxemburgo. ¿Qué querríamos, pues, que nos desglose este planteamiento en esta cita? Bueno, creo que lo que Rosa Luxemburgo quiere decir son dos cosas que están interrelacionadas. En el cuadro del Estado burgués, de la sociedad burguesa, lo que hay de democracia efectiva es gracias a la lucha obrera, ¿no? Es gracias a la lucha obrera que los sindicatos son autorizados. Es gracias a la lucha de los trabajadores que el Partido Socialista ha sido legalizado y se ha obtenido el derecho de voto. Es gracias a la lucha de los trabajadores que hay, qué sé yo, pensiones para los trabajadores, digamos, de edad, etc. Entonces, la democracia solo existe si hay una lucha obrera fuerte, ¿no? Si los obreros están desorganizados, no hay luchas, etc., bueno, existirán monarquías absolutas, ¿no? Dictaduras militares, más tarde el fascismo, etc., ¿no? Bueno, entonces, había una relación directa entre las luchas obreras populares y el grado de democracia que existe en el Estado. Eso, por un lado. Por otro lado, como la democracia verdadera, la democracia auténtica, solo será una democracia socialista, porque él estará no solo formas, sino también un contenido democrático, depende, esa democracia auténtica depende de la lucha por el socialismo, evidentemente. Entonces, por eso él le dice, el grado de democracia que se puede obtener depende de la fuerza del movimiento obrero organizado, consciente, es decir, socialista. Los problemas que origina el sistema, la explotación, la miseria, el empobrecimiento, de la que también Rosa nos habla, de acuerdo a la realidad que le tocó vivir a la época que le tocó vivir, y que obviamente hoy siguen existiendo en un contexto totalmente diferente, pero no por eso dejan de existir y ser menos crueles, ¿no? Todo eso no es reversible, no tiene una salida dentro de los marcos del sistema mismo que es quien lo origina, ¿no? Entonces, para superarlos es necesario crear, construir otro sistema, otro tipo de poder político, y obviamente eso aplica también para el aparato productivo, ¿no? Y por supuesto que eso requiere de la participación de la gente, sin la gente no vamos a hacer ni reforma ni revolución, ¿no? Entonces, quisiera hacer una relación de eso con la dura crítica y el debate permanente que también tenía Rosa, ¿no? Para quienes optan solamente por la reforma legislativa en lugar de la conquista del poder político. Después, ella establece también una diferencia con respecto a eso, pero quisiera leer así rápidamente un apartado con respecto a eso, dice. Quienes se pronuncian a favor del método de la reforma legislativa en lugar de la conquista del poder político y la revolución social en oposición a estas, en realidad no optan por una vía más tranquila, calma y lenta hacia el mismo objetivo, sino por un objetivo diferente. En lugar de tomar partido por la instauración de una nueva sociedad, lo hacen por la modificación superficial de la vieja sociedad. ¿Qué opinión le merece eso, profesor? Y en ese sentido, ¿cómo entender también los límites de la reforma? Es decir, no como un fin. Efectivamente, creo que toda la historia de los últimos 140 años confirma ese planteamiento de Rosa Luxemburgo, ¿no? Es decir, la reforma legislativa obtenida por los partidos de izquierda, socialdemócratas u otros, ¿no? Algunas importantes, otras menos, etcétera. Solo cambiaran, digamos, algunos aspectos del funcionamiento del capitalismo, pero no el mismo sistema, ¿no? Es decir, la desigualdad social, la explotación, la miseria de una parte importante, la población, las guerras imperialistas, etcétera, continuaron existiendo, incluso se hicieron cada vez peores, ¿no? En el curso del siglo XX, ¿no? Entonces, no se puede cambiar la sociedad simplemente acumulando reformas legislativas, ¿no? Las reformas quedan, no hacen sino cambiar, como ella dice, algunos aspectos del sistema, pero no tocando a los fundamentos del sistema. Para eso se necesita lo que ella llama la conquista del poder político, por la clase explotada, ¿no? Por el pueblo trabajador, y eso implica la revolución, ¿no? Implica la revolución. Entonces, las reformas no son, como ella dice, un otro camino. Porque en su época, los reformistas pretendían que sí son por el socialismo, pero creen que se puede llegar al socialismo por la vía de la reforma, ¿no? Entonces, su polémica es en contra de esa teoría. La realidad, hoy, ya hace mucho tiempo, los partidos socialdemócratas ya no pretenden llegar al socialismo, ¿no? Se contentan en hacer un capitalismo un poco más humano, ¿no? Un capitalismo un poco menos brutal. Todo esto, su ambición no es ya llegar, no quiere llegar a la reforma, no es un camino para llegar al socialismo, es un fin en sí mismo. Queremos la reforma porque queremos un capitalismo reformado, punto, ¿no? Entonces, esa es la, en la última etapa de la socialdemocracia, cuando ya adhere al neoliberalismo, ya ni eso, ya ni reformas hace, es decir, ya acepta que el capitalismo es su peor forma que es la neoliberal, ¿no? Entonces, tenemos el llamado social liberalismo, ¿no? Bueno, pero lo fundamental es lo que ella plantea, es decir, si queremos llegar al socialismo, no basta una acumulación de reformas parciales, legislativas, etcétera, necesitamos una transformación profunda del sistema económico y social y del sistema político, ¿no? Eso implica la toma de poder a través de la revolución de las clases explotadas, las clases oprimidas, ¿no? Eso es su planteamiento esencial y también eso se verificó, es decir, solo se rompió con la lógica del sistema capitalista ahí donde hubo verdaderas revoluciones, ¿no? Como fue la revolución rusa o la revolución cubana, para dar un ejemplo de América Latina, ¿no? Bueno, bien, eso es un poco la polémica, ¿no? Y más una vez para subrayar que los revolucionarios no se oponen a la reforma. Cualquier reforma favorable a los trabajadores, ellos la apoyan. Simplemente no se satisfacen con eso, ¿no? Y inmediatamente que se consigue una reforma, pasan a luchar por otra más avanzada y así en un proceso de radicalización que deba llegar en última análisis a una transformación revolucionaria que viene desde abajo, ¿no? La transformación revolucionaria de la sociedad no es algo que se decreta en la asamblea legislativa, ¿no? Es algo que viene de un gran movimiento de masas del pueblo trabajador en lucha, en huelga general, en insurrección, lo que sea, ¿no? Entonces eso es lo que permite romper con ese muro, ¿no? De las instituciones políticas capitalistas, burguesas, ¿no? Y por tanto la revolución es un proceso de auto-emancipación revolucionaria en la cual participan directamente las grandes masas, como pasó en Rusia, él asistió a eso en 1905-1917 y simplemente gracias a ese proceso revolucionario sí se pudo iniciar un proceso de transición socialista. Tú dices en la introducción al folleto que las ideas de Rosenburgo fueran fácilmente comprobadas por el siglo XX o más allá del siglo XX también. Pero sí es cierto, ¿no? Que no solo el siglo XX se vio como el progreso, el capitalismo no es para nada necesariamente progresista, más bien puede mostrar una cara fascista o dictatorial. Pero también muestran que la burguesía no tiene un compromiso necesario con la democracia, como se evidenció en los golpes de Estado en Guatemala o el golpe de Estado en Chile, siendo el caso más claro de eso. Pero ahora, entonces, creo que el siglo XX habló claramente en favor de las tesis de Rosa Luxemburg. Ahora quiero hablar sobre el siglo XXI. Si la oleada rosada, por decirlo así, los procesos latinoamericanos, ¿desmentirán o comprobarán las tesis de Rosa Luxemburg? Y creo que es bastante complicado. Por ejemplo, cuando Rosa Luxemburg dice que cada constitución es producto de una revolución. Bueno, podemos decir que fue así en Venezuela. Se tomaba el poder de una forma u otra, pero no completamente, y luego hicieron una constitución. Quizás eso compruebe la tesis. Pero quizás en otros momentos se compruebe por las fallas de los procesos, la falta de actividad extraparlamentaria para empujar los cambios. Entonces, quiero sencillamente preguntar o pedir que mapees un poco las tesis de Luxemburg sobre la oleada rosada de los gobiernos progresistas. y si podemos aplicar una lectura luxemburgista a esos procesos. Es una pregunta interesante. Habría que reflexionar, ¿no? Yo nunca he tentado hacer un análisis luxemburgista de esas experiencias, pero sería interesante. Mira, en primer lugar, creo que esas experiencias de la izquierda latinoamericana no son homogéneas, ¿no? Hay por lo menos dos tipos muy distintos. Por un lado, tenemos experiencias de izquierda, pero que son, yo diría, social-liberales. Social-liberales. Ahí tenemos la experiencia del Partido Trabajador en Brasil, de Frente Amplio en Uruguay, de la, qué sé yo, en Chile con el Partido Socialista, etcétera, etcétera. Bueno, esas experiencias no rompieron con el modelo neoliberal, mucho menos con el capitalismo, pero sí le dieron una inflexión social. Hicieron reformas sociales, que fueron importantes, no se puede negar, fueron importantes, ¿no? Por tanto, los revolucionarios en Brasil, en Uruguay, etcétera, sí apoyaron todas las reformas hechas por el PT, por el Frente Amplio, etcétera, ¿no? Pero esos gobiernos no romperon con los principios de neoliberalismo, ¿no? Y mucho menos con el sistema capitalista. Fue un compromiso, pasaron compromiso con sectores de la burguesía, etcétera. Y, bueno, hicieron reformas importantes, pero en eso quedó. Otros gobiernos, como el de Bolivia, de Venezuela, quizás el de Ecuador, hasta cierto punto, sí tenían una visión más radical, una visión antiimperialista, en primer lugar, y antioligárquica. Entraban en un conflicto violento con la oligarquía burguesa, latifundista, etcétera, etcétera, ¿no? Y con el imperialismo americano. Y, bueno, eso le dio una otra dinámica, ¿no? Apoyándose en las masas, etcétera, eso creó una verdadera dinámica de lucha que produjo cambios bastante importantes, pero tampoco una ruptura con el capitalismo. Quizás una ruptura con las políticas neoliberales, eso sí, es una política más bien de desarrollo económico nacional, etcétera, pero no con el sistema capitalista. Incluso se acabó haciendo un compromiso con sectores de la burguesía. En Venezuela se había la llamada boliburguesía, burguesía pseudo-bolivariana, etcétera. Y, bien, entonces, esas, aunque Chávez, por ejemplo, hablaba del socialismo del siglo XXI, yo creo que él, honestamente, tenía la intención de llevar el proceso adelante en dirección a un socialismo del siglo XXI. Pero se quedó a medio camino por varias razones, entre ellas el hecho que no supo romper con la dependencia total de la economía venezolana en relación a la exportación de petróleo. Y, con eso, cuando bajaron los precios del petróleo, bueno, se fue abajo la economía de Venezuela y se quedó muy en crisis el proyecto bolivariano en Venezuela. Sin hablar del aspecto ecológico, que es otro asunto, que tampoco está en Roderick-Renburgo, pero que, obviamente, es fundamental en el siglo XXI. Bien, entonces, son realidades nuevas, que son propias de América Latina. Los análisis de Roderick-Renburgo más bien se situaban en el terreno europeo, etcétera. Son realidades del siglo XXI. Pero sí confirman la idea de que las reformas, por más radicales que sean, no son suficientes, ¿no?, para que podamos iniciar un proceso de transición socialista. Para eso es necesaria una verdadera revolución que no puede ser obra de un jefe, aunque sea un jefe muy radical, muy socialista, como era Chávez o mismo Evo Morales, etcétera. Tiene que ver desde abajo de un gran movimiento popular revolucionario, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que las experiencias latinoamericanas con sus aprecios positivos y negativos confirman algunas hipótesis fundamentales de Roderick-Renburgo. Otro de los temas que trabaja Luxemburg, y que también usted aborda en el texto, bueno, es la cuestión del militarismo y el colonialismo, que no es algo que ocurre, digamos, accidentalmente en un estado burgués, en una relación específica entre el militarismo y el colonialismo. Y de hecho, hay una cita de Luxemburg que me gustaría leer para que luego para que usted nos acompañe en desglasarla. Dice, el militarismo actualmente se ha vuelto indispensable desde un triple punto de vista. Primero, le sirve para defender los intereses nacionales en competencia con otros grupos nacionales. El segundo punto es que constituye un terreno de intervención privilegiado, tanto para el capital financiero como para el capital industrial. Y tercero, le es útil a lo interior para asegurar su dominación de clases sobre el pueblo trabajador. Entonces, bueno, evidentemente allí Rosa Luxemburg y estamos hablando de, bueno, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y Rosa Luxemburg ya entiende el rol del militarismo y, bueno, de lo que posteriormente llamaremos imperialismo en el desarrollo capital. Creo que hay dos aspectos, ¿no? Primero, el papel del militarismo en los países imperialistas, como era Alemania en esa época, pero también Inglaterra, Francia, mismo Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, el militarismo está, como ella dice, a servicio de los intereses nacionales, habría que agregar intereses capitalistas nacionales, ¿no?, en competición. Entonces, en esa época había una competición feroz entre el capitalismo alemán, capitalismo inglés, capitalismo francés, ¿no? Conflitos que tenían que ver con el colonialismo también, porque Alemania no tenía colonias, quería tomar posesión de colonias, y había entonces una tensión con los otros imperialismos que va a conducir a la catastrófica guerra mundial, ¿no?, primera guerra mundial, ¿no? Bueno, entonces hay una relación estrecha entre el militarismo está a servicio de los proyectos coloniales e imperialistas, ¿no? En los conflictos interimperialistas, pero también en las conquistas coloniales e imperialistas, es decir, es a través de los ejércitos que Francia, Inglaterra, y en menor medida Alemania, conquistaron sus colonias, ¿no?, llevando guerras violentas, masacres monstruosos, coloniales, ¿no? En Bélgica, por ejemplo, en Congo belga, hubo un verdadero genocidio de la población negra por el colonialismo belga, y eso entonces es un aspecto fundamental de los ejércitos, del militarismo, de los ejércitos, están a servicio del imperialismo y de las guerras coloniales y de las guerras interimperialistas, ¿no? Bien, eso todo él le habla, en particular en su libro que se llama La acumulación de capital, pero también en el conjunto de su obra está muy presente. Él era una de las primeras pensadoras del antiimperialismo, del anticolonialismo, e incluso se solidarizaba con la lucha de los pueblos coloniales en contra de los imperialistas, ¿no? Él lo dice en varios momentos, ¿no? Esos pueblos están luchando para defender su modo de vida, sus tradiciones, su economía tradicional, que es muchas veces una economía del comunismo primitivo, dice él, hablando, por ejemplo, de las tribus africanas, ¿no?, o de los pueblos de América Latina, ¿no? Él dice en América Latina había tradiciones comunitarias entre los indígenas. Por ejemplo, él utiliza la expresión comunismo inca para hablar de las tradiciones comunitarias andinas, ¿no? Curiosamente, es la misma expresión que utiliza José Carlos Mariatey, ¿no? Su escrita habla también del comunismo inca, ¿no? Y, bien, entonces, él ya tiene esa idea de que el movimiento obrero, los parquesistas, los sociedades, tienen que apoyar la lucha de los pueblos colonizados por, contra las agresiones imperialistas, colonialistas, ¿no? Incluso de Alemania le habla de los herreros, ¿no?, que fueron víctimas de un genocidio alemán en África del Sur, diciendo, esos pueblos tenían el derecho defender su tierra en contra de los colonialistas alemanes, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, por otro lado, como ella dice, el militarismo y esas guerras coloniales, etcétera, sirven al capitalismo, al capital financiero, al capital industrial, primero, en la producción de armamentos, ¿no? Es decir, uno de los sectores más importante del capital es en la producción de armamento, ¿no?, de máquinas de guerra, ¿no? Es un negocio formidable que sigue siendo, ¿no? Entonces, ahí también hay un interés capitalista muy importante en el desarrollo de la industria militar a servicio de la guerra, ¿no? y por otro lado hay también los intereses capitalistas relacionados a la explotación de las colonias, ¿no? Claro, entonces, también por ese lado, militarismo está a servicio del capital. El último que le dice el militarismo, los ejércitos sirven para reprimir el pueblo, los trabajadores, ¿no? Y eso ya era muy evidente en Europa en su época, ¿no? Pero se tornó más evidente aún en los países de la más tercer mundo y en América Latina. La historia de América Latina está llena de episodios de golpes militares, ¿no? El de Chile no fue el único, ¿no? En que el ejército se puso directamente a servicio de los intereses capitalistas o más retrógrados del capital de los latifundistas, de los capitalistas financieros, etcétera, y del imperialismo, ¿no? Entonces, los ejércitos eran verdaderas máquinas de guerra en contra de los pueblos, ¿no? Entonces, esa acudación de Roser de Rosemburgo sigue siendo muy, muy, muy actual. Y aún si el imperialismo no siempre utiliza el método de la intervención militar, ese método no deja de estar presente, ¿no? Hemos visto intervenciones armadas imperialistas en el siglo XXI, ¿no? en Irak, por ejemplo, en fin, varios sitios, ¿no? Bueno, entonces, creo que todo lo que dice Roser de Rosemburgo, sobre militarismo, es de una tremenda actualidad, ¿no? Claro, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, el caso venezuelano es muy curioso, porque ahí fue el ejército, una parte importante del ejército que estuvo a la cabeza del movimiento de cambio, ¿no? Y cuando hubo una tentativa de golpe, buena parte del ejército, claro, el pueblo se movilizó, pero una buena parte del ejército estuvo con Chávez, ¿no? Entonces, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, pero la regla, infelizmente sigue siendo que los ejércitos están a servicio de la clase dominante, ¿no? Y bueno, eso lo veo en Brasil ahora no hubo un golpe, pero todos estos años, cuatro años en que estuvo en el poder Bolsonaro, bien, el ejército estuvo ahí apoyándolo, participando en su gobierno, en fin, amenazando a los juices si se oponían a Bolsonaro, entonces el papel del ejército fue muy, muy, muy negativo, ¿no? Bien, entonces, las análisis de Rosalichemburgo sobre el militarismo son muy actuales. Hay que añadir que debido a su agitación antimilitarista, Rosalichemburgo fue procesada, ¿no? Es decir, en un discurso en que dijo si los militares no le iban a la guerra nosotros le decimos no y los soldados ya no obedecerán a sus oficiales, ¿no? Entonces, le hicieron proceso, la condenaron a la cárcel, pero eso fue antes de la guerra, entonces, no tuvieron el coraje de ponerla en cárcel. solo cuando estalló la guerra y ella se opuso a la guerra, ahí sí la metieron en la cárcel. Hay una crítica también que Rosa hace al hecho de que la burguesía obviamente no reconoce los límites de las instituciones que ella misma ha creado, ¿no? Cuando sus intereses no son compatibles con esa democracia, recurren a formas de todo tipo para sacrificar su misma institucionalidad. Ejemplos de ellos, como decíamos, hay muchos en la historia del siglo XX, en la actualidad, por ejemplo, recurren desde la forma supuestamente más blanda hasta la forma fascista o neofascista, se han quitado las caretas sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza y utilizan esos símbolos que nosotros sabemos lo que representan históricamente. ¿Qué sucede muchas veces con la izquierda? Quisiera hacer una reflexión que nos ayude a hacer una reflexión sobre ello que en lugar de crear otra institucionalidad. La izquierda la perfecciona muchas veces, la asume como propia, se adapta y lo que sucede es que nos expulsa del sistema, ¿no? Porque no está hecho para que la izquierda actúe o toque las fibras del sistema y nos vemos imposibilitados de tocar el sistema como tal. ¿Qué reflexión podemos sacar de ello? Porque también lo que sucede es que perdemos el acumulado político, el acumulado social que ha costado muchas décadas construir y levantarnos de ahí es muy difícil. Efectivamente, históricamente, la burguesía no tiene ningún compromiso orgánico con las formas democráticas, ¿no? Las utilizan cuando le conviene y las echan a la basura cuando ya no le sirven. Es decir, no le sirve cuando la democracia es utilizada por fuerzas de izquierda, fuerzas populares, bueno, muchas veces la clase dominante deciden que ya no le sirve la democracia y ahí tenemos dictaduras militares, fascismo, etcétera. Toda la historia del siglo XX y hasta hoy, ¿no? Comprueba este hecho, ¿no? Entonces, es importante esa afirmación de Rosa Rochemburgo para entender y romper con esta ilusión que tiene buena parte de la izquierda de que, bueno, las instituciones democráticas son estables, nadie va a contestarlas, las fuerzas amadas respetan nuestra constitución, etcétera, etcétera. Hemos visto eso y con consecuencias muy, muy, muy desastrosas, ¿no? Bueno, en realidad la clase dominante y la burguesía puede adaptarse a casi cualquier sistema político, al fascismo, a la democracia, a la dictadura militar, a ciertas formas de populismo, en fin, tiene una capacidad de adaptación enorme y en cierta medida no le importa la forma de la política a condición que se garantice sus ganancias, su sistema de explotación, etcétera, ¿no? Bueno, entonces creo que el planteamiento de Rosa Rochemburgo es muy, muy correcto y América Latina es quizás un de los mejores ejemplos de esta ley histórica, ¿no? de que la burguesía no tiene ninguna relación específica con la democracia, ¿no? Bien, ahora, el neofascismo, sí, vemos hoy en día desarrollarse en muchos países del mundo y también en América Latina movimientos, partidos y gobiernos de corte neofascista, ¿no? En el caso brasileño es el más evidente, pero hasta el momento, digamos, debido a la relación de fuerzas entre las clases y a las propias contradicciones internas de la burguesía o del imperialismo también, el neofascismo no pudo realizar lo que sería su programa de instalar una dictadura fascista, no tuvo condiciones, ¿no? Por lo que pasó en Brasil, a pesar de que Bolsonaro declarara que había que matar 30.000 comunistas entre comillas para limpiar Brasil, no pudo hacerlo, no tenía las condiciones, la relación de fuerzas no le permitía eso, ¿no? Pero, obviamente, eso era su proyecto, ¿no? Era el programa neofascista para Brasil, ¿no? Bueno, ahora, la izquierda, ¿qué pasa con la izquierda, no? Bueno, la izquierda muchas veces es la, incluso la la tenencia general, ¿no? Termina cuando llega al gobierno, no al poder, porque no es lo mismo, al gobierno, termina adaptándose a las instituciones burguesas, ¿no? La presidencia, la, la, el congreso, el senado, el sistema jurídico, se adapta, ¿no? Al, al sistema existente sin cambios importantes, hace algunos cambios parciales aquí y allá, pero hubo algunas experiencias que intentaron ir más allá. Fue el caso de la revolución bolivariana en Venezuela. Ahí sí, hubo una tentativa de crear nuevas instituciones, ¿no? Las comunas, populares, etcétera. Hubo algunos intentos de ir más allá de las instituciones del Estado burgués, pero eso finalmente no logró, ¿no? Quedó a medio camino y finalmente el resultado es que no, no se superó a la institucionalidad burguesa, ¿no? Salvo el arbolizón cubano, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Ahora, es una cuestión también de relación de fuerzas. Cuando la izquierda llega al gobierno simplemente por una victoria electoral y no por un gran movimiento de masas que la impulsa, ¿no? Los cambios institucionales que hace son muy pocos, ¿no? Cuando hay un gran movimiento como uno en Bolivia, como uno en Venezuela, puede tentar ir más allá, ¿no? Pero para eso, para que realmente vaya, haya una ruptura institucional en la creación de nuevo tipo de instituciones, es necesario un movimiento revolucionario, de masas, ¿no? Amplio, ¿no? Y eso no hemos tenido enfocas. Profesor, ya le, ya nos quedan como unos cinco, seis minuticos, entonces le voy a hacer una pregunta sobre un tema que es grueso, pero bueno, que a pesar de que no tendremos tiempo de entrarle en profundidad, querríamos escuchar sus palabras. Y es sobre la conquista del poder político, básicamente hay una cita de Rosa Luxemburgo sobre la conquista del poder político y que a menudo tiende a ser, o que tiende a ser, o siempre es inoportuna y prematura, en el sentido que dice, dice, en un primer lugar es imposible pensar en una transformación tan grandiosa como lo es el pasaje de la sociedad capitalista, la sociedad socialista, que se pueda realizar de un solo plumazo feliz, y más adelante dice, la transformación socialista supone una lucha prolongada y tenaz en el curso de la cual es bastante posible que el proletariado sufra más de una derrota. Y más adelante dice que también en un segundo lugar en cuanto a este momento de la conquista del poder político, pues que será imposible evitar que la conquista sea prematura. Si nos puede reflexionar un poquito sobre este tema, en cuanto a, sí, bueno, a la conquista del poder político y estas dificultades que nos encontramos. Bueno, no sé bien lo que quiere decir Roderick Shamburu con prematura, pero quizás no en las condiciones ideales en que sería, se daría la conquista del poder político, sino en condiciones precarias, difíciles, etcétera. Sí, es inevitable. Efectivamente, la conquista del poder político a través de la revolución se da siempre en condiciones difíciles, precarias, que son denunciadas por sus adversarios como prematuras. Por ejemplo, cuando los bolcheviques toman el poder en Rusia, los mencheviques, los Kautsky, los demás, pero eso es prematuro. Rusia no está madura para el socialismo. hay que desarrollar primero la industria, el proletariado, pasar por varias etapas del capitalismo hasta que se dan condiciones de maturidad, ¿no? Entonces, esa idea es típica del reformismo, ¿no? Bueno, ahora, el problema es que no es fácil dibujar lo que puede ser una estrategia para la conquista del poder político, ¿no? Por ejemplo, las elecciones, ¿no? Hay una parte de la izquierda radical que rechaza las elecciones, dice, no, el camino para la revolución no pasa por las elecciones. Y hay otro sector de la izquierda que da el énfasis principal en las elecciones, ¿no? Bueno, creo que hay que evitar esas dos posiciones y Rosa Luxemburgo creo que la evitaba, ¿no? No hay ni que, ¿cómo decir? Feticizar las elecciones como el único camino para la toma del poder, etcétera, ni tampoco rechazarlas, ¿no? Las elecciones pueden ser un paso en el camino para la toma del poder, para un proceso revolucional. Por ejemplo, en España, el Frente Popular, que era una coalición de partidos de izquierda y partidos más moderados, república, ganó las elecciones en el año 36. Y pocos meses después se armó un intento contrarrevolucionario, fascista, ¿no? De Franco y en respuesta a ese intento se desarrolló una verdadera, un verdadero proceso revolucionario en España, sobre todo en Cataluña, pero no solo, ¿no? Ese proceso revolucionario fue resultado directo o indirecto, como se quiere, de la victoria electoral del Frente Popular. En otros países no pasó eso, ¿no? En Francia hubo el Frente Popular, pero no hubo proceso revolucionario. Entonces, en Chile, la experiencia hubiera podido ser hubiera podido ser el inicio de un proceso revolucionario si la izquierda hubiera tenido la fuerza de resistir al golpe, como la izquierda en España pudo resistir, por lo menos en primer momento y durante tres años resistieron, solo después de tres años de guerra civil y una intervención de Alemania nazista y una intervención de Italia fascista, ¿no? que lograra derrotar al pueblo en España, ¿no? Entonces, es posible que una victoria electoral sea el inicio de un proceso de toma del poder político, ¿no? Pero no es inevitable, no necesariamente pasa por eso. Profesor, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa y a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo, recuerden que pueden descargar el librito, el primer libro de la colección Escuela de Cuadros que recoge el texto del profesor con una selección de Reforma y Revolución de Rosa Luxemburg. Les convocamos a todos y todas los que nos están viendo pues a leer, a estudiar para transformar este mundo injusto en el que nos ha tocado vivir. Profesor, esperamos tenerle aquí en el futuro de nuevo en Escuela de Cuadros. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias también a Miriam Díaz por participar aquí con nosotros de parte del equipo de Escuela de Cuadros, Chris Gilbert y mi persona. Recuerden también seguirnos en Twitter en arroba Escuela Piso Cuadros, seguir este canal de Escuela de Cuadros en YouTube y poner la campanita para saber cuándo tenemos nuevos programas aquí en este espacio de debate, de formación. Nos encontraremos en un próximo espacio prontamente. un próximo tema. Chau. Chau. ¡Gracias!